Muy buenas retras a la madre y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata Gente, lo dejamos aquí y lo dejé por aquí ¿Por qué? Diréis Porque por aquí está cerca de la nueva ciudad La nueva localización Porque vamos a hacer el gimnasio de travesía Victoria, ¿vale? Este gimnasio que es de tipo psíquico Y que no sé que me voy a enfrentar contra él Pero bueno, de tipo psíquico Y creo que el camino que debemos de tomar es por aquí Así que vamos a coger Y vamos a llevarnos a Coraidon hacia allá, ¿vale? No sé si hay alguna cosita así distinta, creo que no Pero bueno, nos vamos por allá volando Mirad, o Triflow por aquí Como se nota, estamos cerca de los tipos psíquicos Porque me están recomendando Pokémon de tipo fantasma, si os dais cuenta Ay, mira una niñita por aquí Pero bueno, vamos a ver si llego rápido hasta esa zona Para que no se haga muy largo el vídeo Y vamos viendo, ¿no? Chicos, vamos a intentar matar a algún personaje Bueno, a matar No, me refiero a eliminar, quiero decir Y a ver qué tal ¡Ostras, tú! Una cueva Una cueva y un entrenador allí, perfecto Esto me viene muy bien para ir leveleando a mis Pokémon, ¿vale? Entre otras cosas Vale, párate, 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 párate Relájate Que se me va Coraidon Coraidon se le va a la cabeza Y empieza a irse por ahí de madre ¿Y si me caigo? ¿Y si te empujo? Vamos a hablar y vamos a hacer un combatillo Espero que ninguno de mis Pokémon se caigan Dice, eh, qué susto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quieres compartir? Vale Vale, creo que para entrar a esa ciudad Tenemos que pasar por esa cueva del fondo Si no me equivoco, ¿vale? Vamos a ver los entrenadores que nos topamos Para que un dito Uf, no me gustan los ditos Porque los ditos simplemente es imitación todo el tiempo ¿Vale? Es imitación, imitación, imitación Vale Voy a tirar bola sombra porque si se transforma en mí No afecta al enemigo, en serio Si se transforma en mí, en teoría Con bola sombra debería de eliminarlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mí me afecta muchísimo bola sombra No es por nada ¿Veis? ¡Ja, ja! Lo sabía, perfectísimo Eso es simplemente saber un poquito de todo esto y ya está Vale, hemos ganado el científico Que está aquí en medio de la praera con su dito La verdad no sé dónde habrá sacado el dito Pero me gustaría verlo, ¿eh? Me gustaría capturar un dito Dicho esto, vamos para allá He visto creo que otro entrenador Ahí al fondo, ¿veis? Ahí hay un entrenador justamente Y vamos a luchar contra él Vamos a pasar por en medio de la cueva Porque creo que en medio de la cueva Puede haber algo medio interesante Vamos a ver la gente chunga que hay por aquí Tenemos un fanfi por ahí Y vamos a ver que desafío al estudiante Creo que... Es de tipo veneno Creo que es este Pokémon Tipo veneno eléctrico Vamos a usar bola sombra Porque no sé, no sé si puedo... Si no lanza llamas siempre está ahí, ¿eh? Para lo que sea Ahí está Pincuchín a tomar por saquín Perfectísimo La verdad es que me está gustando El que sea tan fácil ganarle No Eh, sí, vale Que aprenda golpe bajo Que aprenda golpe bajo Porque nos puede venir ¿Eso es... ¿En serio esto es siniestro? ¿Golpe bajo? Bueno, golpe bajo que lo cambie por ataque a arena Que en verdad nos viene muchísimo Un juego Vale, ahí está Perfecto Desprendido Y a ver, no sé si los psíquicos Eran buenos contra los... Contra los fantasmas O los fantasmas Eran buenos contra los psíquicos La verdad es que eso es una duda Que siempre me surge Porque siempre me confundo No sé si ahora contra uno al otro O el otro al uno Pero bueno, vamos por aquí Ya hemos llegado hasta esta parte Que no está mal Y hemos encontrado otro de estos por aquí Otro de estas moneditas Tenemos un Mukita Y entramos en la cueva Con unos Pokémon Wow, 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 wow Mira por ahí Los Gansom y todos, eh Anda Mira a los eléctricos Cuidado que no choque ninguno Porque luego se nos puede ir la cabeza en un momento Pero bueno Eh, creo que para acá Evidentemente vamos a necesitar el super salto De este personaje No, no Se queda medio bugueado Increíble Sube, perfecto Gracias Mira, los Sableche por ahí Sube por aquí Mira, está Hay entrenadores por todas partes, eh Y también hay Mukitas Ahí de todo Hay de todo Para subir aquí arriba Así que es verdad Que va a ser un poquito leyoso No sé qué hace tanto científico en esta zona ¿Vale? Dice, déjame ver el futuro ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? Vamos a ver Te voy a reventar Ese va a ser tu futuro Electrode, vale Pokémon eléctrico Perfectísimo No pasa nada Me encantaba porque antes Lo que decían era que algunas Pokéballs Algunos objetos que había en el suelo Eh, siempre ponían los Los, los Voltor o los Electrode Como que fueran las Pokéballs Y de repente Pensabas que era un objeto Y de repente salía un Pokémon Y tú Maldita sea He sido engañado ¿Vale? Pantalla luz No creo que sea muy Muy, muy eso Aumenta los ataques especiales No me digas, eh Ojo Vale Y bola sombra ¿Qué tal? Onda Eso me puede reventar un poco Ah, no No me ha hecho tanto Vamos a ver la bola sombra A ver si le hace más daño Perfecto ¿Vale? Un golpe crítico No creo que fuera muy eficaz Si no, simplemente habría sido Un ataque normal y corriente Vale Ganamos ahí un poquito Vamos, por favor Ganamos Nivel 40 Estamos subiendo bastante bien, eh Aquí ya los Pokémon Se notan que van un poquito Más, más fuertes Me gusta A ver, sacamos Garchomp Subimos por aquí Creo que es por aquí Es que no sé dónde está La salida de esta cueva Niña, pero mal Estoy yendo por ahí Antorchas Que supongo que me están diciendo Que es por ahí Ostras, tú Un Houndo De estos No, no, no Me niego que se tiene pinta De que me puede pegar la paliza a mí En vez de yo a él Vamos a saltar Y a planear Uy Pues no ha planeado Ahora sí ha planeado Vale, otro Garchomp Por aquí, como no Eh, chicos Por donde se sale Me voy a perder En esta cueva, eh No es broma, eh Me voy a perder En esta cueva Totalmente Salto aquí Salto aquí Vale Creo que la salida Tiene que estar por aquí cerca, ¿no? ¿Por aquí atrás? ¿Puede ser? Ahí hay un entrenador Yo sigo la guía de entrenadores Que por aquí Medio perdido Si hay un entrenador Por aquí En verdad Aquí está el pueblo arriba ¿Cómo carajo? Por ahí arriba puede ser ¿Cómo? 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 Que están medio perdidos, eh? Espérate No sé si ese era distinto a aquel O este ¿Este es shiny? ¿Por una casualidad? ¿O es una evolución? ¡No! No, 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 no Vale, creo que Creo que eran distintos, ¿no? No es que sean shiny Sino que simplemente son distintos O eso creo Es que ahora me ha entrado la duda Me ha entrado la duda ¿En serio? Pero sí ¡Ah! Se acabo de salir de combate Salir La verdad ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Vale, este creo que es Vale, este sí que me he topado Pero creo que este es simplemente la evolución, ¿no? O otro distinto Pero no es nada de shiny Vale, perfecto Esto es city Perfecto, vale, vale, vale Que estos Pokémon sí que me confundo Porque sé que son dos iguales Vamos a ver Me estoy agobiendo de tanto Pokémon No es broma, ¿eh? Me estoy agobiendo un montonazo A ver, sacamos de aquí Sin problemas Y vamos a Vamos a luchar contra aquella entrenadora En un momentito Y también nos la quitamos de en medio En un momento, ¿vale? ¿Cuánto tipo? ¿Cuánto terratipo? ¿Cuánto tú quieres? Vale, vamos a ver qué Pokémon tiene Creo que solo tendrá un Pokémon O eso espero, ¿no? Sácame todo lo que tengas Que te voy a pegar una paliza Ahí está Hay muchos Muchos entrenadores en la cueva No entiendo por qué Aparte de Pokémon Pokémon hay por centenares Vale, vamos a usar el lanzallamor mismo Tiene nivel 40 O sea, sí que tiene el mismo nivel que nosotros, ¿eh? Cuidado que tiene el mismo nivel que nosotros Este entrenador Pokémon Tengo miedo Tengo miedo No me voy a engañar, ¿vale? Tengo miedo Menos mal que estoy haciendo los combates Pokémon Porque si no luego me van a pegar una paliza a mí Y lo tengo bien claro, ¿vale? Si corra yo por ahí Uf Se ha pasado A ver, vamos a probar una cosa Creo que este Es... Es psíquico Vamos a ver El ataque de bola sombra Si es eficaz Contra él Sí que es eficaz Vale, las bolas sombras son eficaces Perfecto Menos mal que se lo puse, ¿eh? Cuando me salió la oportunidad Porque vamos a necesitar No por nada Vale Recuperamos un poquito de PS Vale Gardeboy Vale, Gardeboy Ya sabemos que es la evolución de Kirlia Y que es evidentemente Un Pokémon de tipo Psíquico Vamos para allá Con bola sombra Ahí está A ver Vamos, es que los de tipo fantasma Son muy buenos para esto No sé si tengo alguno más Que tenga ataques fantasmas Que eso me vendría muy bien Si tuvieras El Hunter O el Gengar Que tenía antes Bueno, el Haunter Haunter Porque Gengar todavía no había evolucionado Tengo que pasarlo Pero por lo menos ya sabemos Que era tipo fantasma Contra tipo psíquico Gana el fantasma Que siempre se me olvida ¿Vale? Siempre se me olvida Perfecto Ganamos a la entrenadora Ahora sí Nos curamos otra vez Gracias al casca de concha Nos subimos un montonazo Es que nos sube Dos mil de experiencia Cada uno de estos Nos sube muchísimo ¿Vale? Mil setecientos Perfecto Y creo que por aquí Podemos subir Si no me equivoco Uy Uy, uy, uy Casi me choco con ellos Creo que es por aquí Podemos subir por aquí ¿Puede ser? Que de verdad Creo que estamos en la ciudad Pero no sé cómo llegar Hasta esa parte de la ciudad Y no es broma Mira, otro entrenador ¿En serio? ¿Cuántos entrenadores hay aquí? Esto viene muy bien Para combatir Pero creo que me he equivocado De camino Y que no sé cómo llegar A la ciudad No es broma, ¿eh? Creo que no sé cómo llegar A la ciudad Vale Vamos a ver ¿Qué tiene el Pokéranger este? Anda, tipo Uf No, me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Este tipo tal Me va a reventar Voy a sacar a este Que por lo menos Sigamos cogiendo O obteniendo experiencia De los Pokémon Porque este si no me equivoco Este tipo tierra Y por lo menos No me va a hacer tanto daño Al pescadito este Que me encontré Que ahora lo capturé Y dije yo Ya que lo he capturado Me lo quedo Vale Contraataque ha fallado Perfecto Agua lodosa Que no sé Ah, parece buena Wow La ha reventado, ¿eh? Perfectísimo Ahí está ¿Le quedan más? Bueno Perfecto Es que era la mejor técnica Matarlo de una Y ya está Si le llegó a atacar Me habría hecho Contraataque Eso también te lo digo 3500 moneditas Perfecto Súbete Tiene que haber algo aquí Seguramente por aquí arriba Se pueda subir en algún momento O eso espero, ¿eh? Si no me habría metido En una cosa equivocada Y se ha llegado a tu destino ¿Qué destino he llegado? Si estoy abajo Ay no Hay un camino ahí ¿Lo veis? Uy no ¡Hala! Se puede Se ha aparecido de repente Del suelo Hay un camino Secreto ahí ¿Dónde podemos entrar? Creo que me he equivocado ¡No! ¡Oh! Esto es lo que estoy odiando De este juego, ¿eh? ¿Veis por qué prefiero Que los Pokémon estén en la hierro alta? Para que no pasen estas cosas ¿Por qué? Porque si no te metes en la hierro alta No te pasa esto Eso sí Derrotando a líderes del gimnasio y tal Somos los mejores, ¿eh? Ahora mismo Creo Creo que me he equivocado Y tendría que haber ido por fuera Y no, broma, ¿eh? Si voy por fuera Creo que es más que suficiente Para poder subir hasta arriba Vale, otro ¿Es que ahora me van a tocar Pokémon De tipo tierra o qué? Ahí hay una escalera, ¿eh? ¿Podéis ponemos...? No, no sé, ¿eh? No sé Podría ser que sí Vale, vamos a cambiar de Pokémon Sacamos a Tatsugiri Que parte de él Han puesto un hombre japonés, ¿eh? Me gusta Míralo ahí Está viendo, ¿eh? No vale dos Pokémon contra uno, ¿eh? No vale Madre mía Vale Rugido Me va a cambiar el Pokémon No Como vas a... No A ver Vale Creo que este sí que puede aguantar bien, ¿eh? Pero lo que pasa es que tenemos Lo de la tormenta de arena De este señor Que la verdad toca bastante la moral Eh... Vamos allá Vamos allá con Pulso de Drawn Porque si no No nos va a dejar Irnos nunca Terremoto ¿Ese es el terremoto de aquí? Madre mía Qué vergüenza de terremoto, ¿eh? Si tuviéramos al Pokémon de tipo agua Pues bueno, por lo menos Al menos podríamos hacer algo Voy a intentar bajarle un poquito la vida a este Porque si no No salimos de esta cueva en la vida, ¿vale? Terremoto va a hacerme otra vez Perfecto Ah, nos va a dar la oportunidad De sacar otro Pokémon Si puede ser Saquemos al que me interesa a mí Que le haga agua lodosa Creo que es agua lodosa, ¿no? Como se llama el ataque Que ese ataque es muy raro, ¿vale? Agua lodosa Ahí está Está lo que me está enseñando Maldita sea Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, no me tiene que hacer mucho daño Me lo cargan Se lo cargan, ¿eh? Se lo cargan Por favor, ataca Agua lodosa Menos mal Porque ya sabéis Como tiene nivel 50 Y yo solo puedo entrar Hasta los Pokémon de nivel 45 Me va a dar muchísimos problemas Pero bueno Vale, subimos bastante de nivel Me gusta esto Eh, no Lycanroc, perfecto Saca el Lycanroc Ahí está Vamos a ver si me hace caso Este maldito Pokémon Avalancha ¿En serio? Me está reventando esto Con avalancha y todo Vale, da igual Me ha hecho avalancha No hay problema ninguno Lycanroc debería Perder contra Paumi Pero claro, Paumi es nivel 36 ¿Y Lycanroc qué nivel es? Por cierto Lycanroc es nivel 44 Ostras tú Pues vamos a usar puntapié Tengo también a Fanfi, ¿vale? Así que no hay que preocuparse Aunque le va a hacer un poquito de daño Ahí está Ah, muy buena Muy buena, ¿eh? Muy buena Lo que pasa es que Lycanroc Tiene muchísima velocidad Y creo que voy a usar Excavar Si me da tiempo Vale, así puedo esquivar el ataque Y atacarle ahora bajo tierra Perfecto Lycanroc va a usar rugido Perfecto Justísimo, ¿eh? Atacamos Desde el suelo Y lo eliminamos Ahí está Esa es una buena técnica para ganar No me digáis que no Vale Sería ya medio Medio eliminado, ¿no? Uf, me ha costado Esta señora me ha costado más, ¿eh? Esta señora parece que no Pero me ha costado más Las tormentas de Tierra y rugido y tal Me ha tocado bastante la moral A ver, ¿podemos subir por aquí o algo? Creo que sí Creo que esto puede ser El camino para su vida Sí, justo Vamos Estamos ya aquí Perfecto No me lo puedo creer Vamos a Mira, espera, espera No, no, no Que este va a venir muy bien Para alegrar a los que me faltan por ahí Que sí he combatido mucho Madre mía Lo mataba, ¿eh? He combatido más que en toda la vida Perfectísimo Curamos Yo quiero saber cuál va a ser La prueba de esto, ¿eh? Pa, pa, pa Perfecto Ahí está Los Pokémon que la verdad Es que me ha reventado Esta última entrenadora Que la he hecho porque yo he querido No por otra cosa Pero bueno Vale ¿Qué dices tú? ¿Me dan las cosillas? Trabajo en la liga Pokémon He derrotado a 7 personas Toma mi premio No, ¿cómo? Que solo he derrotado a 4 en esta En esta No me lo puedo creer En el área 6 Vale Vale, a ver Estos Pokémoncillos No están mal, ¿eh? Me gustan Lo que pasa es que para llegar aquí Ha sido horrible No, pero mal, ¿eh? Ha sido horrible Vamos a hacer el gimnasio ya Ha costado un poco No me voy a engañar, ¿vale? Vamos a hacer el gimnasio ya Y de ahí, pues, nos vamos Dice el repartidor El repartidor El de Amazon Este es el de Amazon Otra vez este Pokémon Increíble Creo que es de tipo acero, ¿no? Si no me equivoco Que siempre me confundo, ¿eh? De tipo acero veneno Perfecto Mira, lanzallamas Te va a sentar súper bien Perfecto De una fuera Vamos Vale Ya hemos ganado Hemos subido un poquito de nivel 51 para el otro Increíble, vale Tengo un mucro por ahí Dice Menuda derrota No sé qué, no sé cuánto Se has perdido Me están dando ahora Bastante nivel Y bastantes Pokémoneras, ¿eh? Como se nota que este es el camino Que hay que seguir Vale, dicho esto Vámonos al Es que el gimnasio Pokémon El gimnasio Pokémon está ahí al fondo Así que vámonos para allá Ahí, ahí, ahí Si puede ser Perdón Ahí está Perfecto Mira, la Pokémon me la voy a llevar Y vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer ¿Por qué? Porque seguramente Va a ser algo complicado Y esta entrenadora Ya sabemos que son de tipo Fantasma Los que nos viene bien Para luchar contra ella Dicho esto Mirad quién tenemos aquí Acinio Buenas, Fran ¿Qué tal te va La búsqueda del tesoro personal? ¿Todo bien? Muy bien Dice Que bien Me alegra verte con tanto ánimo Se ve que estás bien encaminado Muchos estudiantes Deciden visitar los gimnasios Para su propia búsqueda del tesoro No es un desafío apto para cualquiera Pero merece mucho la pena intentarlo Como tutor tuyo que soy He venido a animarte Para que sepas que cuentas con mi apoyo Eh, eh, eh Wow, suerte Eso me da mucho más experiencia, ¿no? Dice Bueno, ya de felicidad Que aumenta los puntos de experiencia Al Pokémon que lleva Esto te vendrá muy bien Para tu búsqueda del tesoro Y me encanta ver Que estás dando uso A las Pokédex para el desarrollo Vale, perfecto Te dejo Recuerda que Vale Vale, pues la verdad es que Sinopine muy bien, eh El huevo este ¿Por qué? Por lo siguiente Porque vamos a hacer una cosa Vamos a dárselo a Cactum O a Dolphan Que están muy abajo de nivel Eh, wow, wow, wow ¿Dónde están los huevos, chicos? Nunca mejor dicho Suena raro y todo, eh Vale No se lo acaba de dar No tiene que estar muy lejos Es que esto como no está ordenado Huevo, huevo, huevo No, se supone que No, no es que aumente, ¿no? Sino simplemente Que quien lo lleve sobra Piedra dura Esto Ahí está Huevo de la suerte Perfecto Vamos a dárselo A Cactum Ahí está, perfecto Para poder subirlo un poquito Vamos a ver Que prueba tenemos De desafío Para examen Dice Bienvenido al gimnasio del pueblo Al forno Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Te llaman Fran, ¿verdad? Perfecto Si quieres desafiar al 10 del gimnasio Tuli Debes de aprobar primero El examen del gimnasio Y el concepto clave Es el examen Hacer ejercicio Para ganarte El aprobado Vas a tener que hacer frente Al ejercicio emocional Diseñado por la propia Tuli Sal del área de ejercicio Y habla con la chica De chándal negro Te explicará Reglas encantadas Está justo a la izquierda De gimnasio Según sales por la puerta Buena suerte Vale, según salgo O sea, hacia la izquierda Sería hacia allá ¿Vale? ¿Por qué? Porque es según salgo Y si no, pues bueno Si no está a la izquierda Está a la derecha Eso seguro Porque claro Te dicen según sales Y según sales Esta es la izquierda ¿Vale? Creo que es esa Sí, justamente Mira A ver ¿Qué es lo que nos dice? Dice ¡Ey, novatillo! ¿Qué tal la vida? Bienvenido al ejercicio emocional En fin Supongo que te estarás preguntando ¿Qué se le ha perdido a la profe del combate En este gimnasio? ¿Trabaja de instructora? A ver ¿Cómo te explico? Resulta que tú y yo somos amigas Desde que éramos un par de crías Y me ha enchufado en su gimnasio Para poder trabajar de algo Sin tener estudios ¿Qué? Nadie ha dicho eso Bueno Pues antes de nuestro último combate Quedamos en que la ganadora Podría pedirle lo que quisiera a la perdedora Cualquier favor Y una cosa llevó a la otra Y... Y me enchufó Vale Va En resumen Que ahora le he hecho una mano En el gimnasio entre clase y clase Al menos esa es la excusa perfecta Para ejercitar los músculos Claro Y para enchufarte Las instrucciones de este ejercicio Son un pan comido Así que no te preocupes Presta atención a los movimientos E imítalo ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer Comenzamos entonces Con el examen de gimnasio ¿Te sientes preparado físicamente mentalmente? Claro que sí Vamos a exprimir al máximo tus emociones Venga A hacer ejercicio No sé qué hay que hacer ¿Vale? Yo no sé gente Si lo habéis visto vosotros Seguro que os vais a echar una risa Creo que esto es baile o algo ¿No? Imitad los pasos Seguramente pulsar botones Creo yo Creo yo ¿Vale? Vamos a verlo Cuando quieras Dale caña Vale Un poquito debajo de FPS Creo que vamos a tener que bailar Algo me lo hice ¿Veis? Lo decía yo Sonríe Perfecto ¿Veis? Ya sé Que hay que apretar botones Hace ejercicio Ahí Perfecto No Es que tengo que mirar Izquierda abajo Porque no sé Cuando es ¿Qué hay que hacerlo? Pasar Suele que hacerlo una vez O hay que hacerlo ¿Eh? Vale Que hay que Ah, mantenerlo 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 No me digas ¿Qué hay que hacerlo? Mantenerlo Es que ya no sé Es que no sé Es que no, no, no No entiendo No sé si hay que pulsarlo Varias veces O con una sobra De verdad Porque como los restos Se quedan enfadados Pero el nuestro no No sé No sé Ahora me ha dejado Súper atónito esto No sé si es Darle una vez Por cada uno O darle varias veces De verdad Ahora me he quedado Rayadísimo Rayadísimo Se acabó Hemos hecho todo bien ¿No? Qué raro es esto De verdad Dice Oye Te ha quedado De 10 Tío Es una cara Tan expresiva Que me has sacado Una sonrisa ¿Qué te ha parecido El calentamiento? Porque ahora toca Trabajar a tope A los músculos Con un combate Pokémon Ah Increíble Mágico Bien Pues nada Vamos Eso era rellero Mándame directamente Al combate Pokémon Por favor De verdad Me siento frustradísimo Este tipo siniestro ¿No? Ese Pokémon No sé No sé Ahora mismo no sé Pero ¿Sabes qué es lo que nunca falla? Un buen lanzallamas Un buen lanzallamas Nunca falla ¿Veis? Se ha quemado Gotoria A ver Depende del ataque que me lancé Llanto falso Pues vaya 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 caquita No, creo que va a ser también Creo que va a ser también Está lloviendo No vale Vale Creo que también son psíquicos Creo que Gotorita Es también psíquico No sé por qué Se sabe de tipo siniestro Pero no, son psíquicos Vale, bien Perfecto Muy bien para levelear No, pero más Míralo ahí Wow Increíble Perfecto Mira ahí que suben De nivel Bozarrón Vale Bozarrón Vamos a ver Bozarrón nosotros Es que es 90 tú Es 90 Voy a cambiarlo por calcinación Ya sé que calcinación Quita todos los objetos Que tenga el Pokémon Pero Bozarrón Nos puede venir bien No, no No quiero cambiar de Pokémon No tengo más Pokémon De tipo fantasma Que yo sepa, ¿verdad? Ahora que lo pienso No tengo ningún Pokémon De tipo fantasma Pero bueno Me ha copiado el mar de llamas Así que aprovechamos Para usar Bola sombra Sabemos que este tipo Psíquico Kirle Así que lo sé Porque es de tercera generación Y la tercera generación Es mi favorita Así que Lo tengo claro Fuera Siguiente Pokémon Porfa Wow Nivel 37 para Cactum Perfecto Vale Ahora expresando sus emociones ¿No? Expresando sus emociones Llorando Vale Y ahora que voy a tener que luchar Contra los otros dos Creo yo, ¿eh? Buen trabajo No sé quién está más motivado Si todos tus Pokémon En tus músculos No me digas que empiezan A fallarte las fuerzas Tranquilo Cada vez menos La segunda fase de ejercicio Vale Vamos a tener otra vez Otra vez Oh, no ¿Cómo? No, por favor Esto es abrigunzante Y lo digo en serio, ¿eh? Esto es abrigunzante ¿Vale? Vale Con tranquilidad Con que le demos una vez Sobra, ¿vale? Perfecto Y encima es que ahora está lloviendo ¿Por qué está lloviendo? De verdad Se le ha ido la cabeza al juego Se le ha ido la cabeza Vale Nos hemos enfadado ya una vez Sonreímos otra vez Pam, 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 para Pam, pam Pam, pam, para Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ahí está Sonreímos otra vez Voy a tener que luchar Contra alguien más Es que me gusta hacerlo, ¿eh? Me gusta el sonidito Del Ahí está, venga Vamos a intentar hacerlo Un poquito más rápido Porque si no Tardamos en la vida, ¿eh? Es que una vez que lo pulsemos Se para Y no entiendo por qué se para Venga, por Dios Enfadadísimo Enfadamos a Que siempre es arriba, ¿eh? Bella 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 Venga, venga, por favor Vale Enfadadísimo también Por ahí Seguro que ahora viene el sorprendido Ah, no Me ha engañado, ¿eh? Podría haber pulsado el sorprendido Haberla liado Venga, guía Enfadado Venga, por Dios Bien Se acabó Menos mal, ¿eh? Menos mal Menos mal Menos mal Venga, ya podemos hacer La lucha del Kirchner Y dice Lo has hecho perfecto No, nos toca luchar Contra ese hombre No Por favor Nos va a hacer luchar Contra todos Lo tengo clarísimo, ¿eh? Me va a hacer luchar Contra todos Y encima no coge bien La pokeball ¿Por qué la coges? Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué coges la pokeball así? ¿Por qué la agarras así? Vale, tranquilos Vamos allá Con bola sombra Contra este La evolución del Bonchoy Que es este raro, ¿no? Uf La verdad es que Lo psíquico también Me hace daño a mí, ¿eh? Vamos Va a estar un poquito Más complicado Vencer a este Pero bueno Mientras que sigamos Teniendo el cash Que a ver, me sobra Lo malo es que Él ataca antes Y me va a hacerle la misma No pasa nada Bola sombra Y de una Perfectísimo Ganamos de una Sobra Vale ¿Tiene más Pokémon? Dime que no, por favor Que no quiero aguantar Más Pokémon Cascabel Concha Me encanta Subimos bastante Cactum Está subiendo bastante Cambiar ¿Pero qué Pokémon Tiene por aquí Algo de ataque? Nada Es que ninguno Ninguno de mis Pokémon Tiene nada De ataque De tipo sombra Iba a decir De tipo fantasma Solo ese Dependo mucho De un Pokémon Eso es lo malo Estoy dependiendo mucho De un Pokémon Para esto A ver si tenemos suerte El Pokémon que saque Que no sé Quién es Indie Ostras Tú en la evolución Del otro A ver Está claro que Cabezazo Z No va a ser Así que pulso dragón Paz mental Bueno Vamos a ver La paz mental Que me da esto Aumentamos La defensa especial Ha aumentado Cuidado No Es poco Es poco eficaz Y cabezazo Z No le va a hacer nada Bueno Es del mismo tipo Wow 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 Perdona Perdona De verdad Perdona De verdad Que me han reventado Me ha reventado Es que me ha reventado Chicos Me ha reventado Me gustaría decir No Esto ha sido suerte Pero me ha reventado Y este ha traspasado El suelo Que es lo mejor Eh ¿Qué hacemos? Chicos ¿Qué hacemos? Es que ahora mismo Solo agua Aludosa Es lo único que tiene En ataque este hombre Me da la espalda Gracias Pal mental Otra vez No Por favor Pal mental No Me da la espalda Increíble Y encima está Aumentando el ataque Especial y la defensa Es que me cago en todo No que quiero vencer Normal Pues ahora Por no vencer Me voy a morir Vale Pues nada Solo me queda Hacer una cosa Como tengo hiper pociones Para darle a los cochinos Y no quiero morir Voy a darle la hiper poción A A él A Es que te dije Sé que es Es que Dirge Pero bueno Es que te dije Suena más gracioso Voy a necesitar Un pokémon de tipo fantasma Y lo tengo bien claro Lástima que no tenga Nada de tipo fantasma Por lo menos A mano Hunter Y creo que no lo tengo Leveleado para nada Y A lo mejor Alguno de estos Puede aprender Algún ataque fantasma Y vendría muy bien Lo voy a buscar No broma No afecta En serio no afecta No 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 Pal mental Otra vez No Me va a reventar De una Es que está subiéndose Mucho el ataque IndyD Me va a reventar No sé que nivel es Que nivel es Por cierto 43 y yo 42 Normal que nos esté reventando Lanzayamos No le ha hecho nada No le ha hecho nada No le ha hecho nada No No le ha hecho nada Lo habéis visto Que no ha hecho nada Que no le ha hecho nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ni la bola sombra Ni el bozarrón Bozarrón Por favor Que no le está haciendo nada Que hacemos Que hacemos Os ha bugueado O no le está haciendo nada De verdad Que no le hace nada De daño Chicos No le hace nada De daño Lo estoy flipando Sinceramente Lo siento Pero es que lo estoy flipando No le ha hecho nada De daño Nada Pataleta Psíquico de una ¿Verdad? Menos mal Que la robustez Aguanta el golpe Me va a bajar La defensa especial Oh 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 Que gustazo De verdad Que gustazo Que algo le haya hecho daño De verdad Porque no puede ser Este me va a matar Me va a matar Todo Que me quedan de una Pero habéis visto Que no he podido hacer nada Este estoy perdido yo ¿Vale? Este combate Lo he perdido yo Lo tengo bien clarito Que lo he perdido yo Pero de verdad ¿Qué Pokémon es ese? Por favor Que ha aguantado tanto Semilladora Golpe bajo Vendetta Es que creo que no le va a hacer daño Puff Semilladora Semilladora Me la voy a jugar con semilladora A ver si aguantamos un poquito De verdad ¿Cómo ha podido aguantar tanto? No es broma No le ha hecho nada No le ha hecho nada El otro Mi otro Pokémon No le ha hecho nada Vale, bien Vamos Cactun Wow Me acaba de salvar Cactun Increíble Cacturne Perdón Cacturne Míralo ahí En plan ¡Sí! ¡Sí! Muy buenísimo Muy buenísimo chicos Se acaba de sacar la pincha Pin misil Sí, pin misil Me gustaba bastante Lo vamos a sacar Por Por pin misil Es que la verdad Está bien Está muy bien Voy a cambiarlo por Vendetta Aunque Vendetta hace mucho daño Cuando la atacan y tal Pero no sé si vamos a resistir mucho Danza amiga Danza amiga ¿Eso quién? Danza amiga ¿Esto sirve para algo? ¿Qué hay? Una estrella danza que... Eh, nada Paso Paso Isidro va a sacar a Medichan Eh... Uf Es de tipo lucha De tipo volador me vendría muy bien No tenemos nada de tipo volador, ¿no? No, creo que no Vamos a seguir luchando con Cacturne Y ahora si puedo Revivo algunos los otros dos Es de tipo lucha, tú De tipo lucha A lo mejor Pugas No No, no No ¿Qué hace más daño esto o esto? La verdad es que... Golpe bajo Siniestro A ver, vamos a ver Golpe bajo Y falla Truco de fuerza Me va a reventar Vale Ha cambiado su valor Por el ataque y la defensa What the fuck Oh, buen golpe Cacturne Cacturne Dios la hostia Que te has comido Cacturne Ah, me duele Me duele Me duele Me duele mi pechito Me duele mi pechito Vale Eh... Nos queda Paumo Vamos a cambiarlo Lógicamente Voy a revivir antes A uno de los Pokémon Que tengo por ahí Evidentemente voy a revivir A... A... A uno de los mejores Que tengo ¿Vale? ¿Restaura todo? ¿También revive? ¿No, verdad? No, no revive Y un revivir máximo No tengo por aquí Por lo que creo Tengo mucho revivir Pero no tengo ningún revivir máximo Revivimos al otro Si puede ser Ya no está habilitado Perfecto Salto patada alta Es que revienta de un golpe Revienta de un golpe Vamos a ver si el revivir Ha servido para algo O no Y no es broma Sácalo Sácalo Es que le dirje Espero que me ayudes Porque si no Voy a sacarte la cristalización Porque creo que nos va a hacer falta Y voy a usar lanzallamas Creo que ahora mismo Es necesaria 100% Para no perder este combate Es que de verdad Ese Pokémon que estaba atacándole Con cualquier cosa Sé que tenía protección especial Al máximo y tal Y no podía hacer nada Con ningún Pokémon Pues cualquier ataque Fuera de agua De fuego De lo que sea No podía hacer nada A ver si le aumenta Las características A ocupación Vale Ha aumentado Muchísima la evasión No No Me voy a cagar en todo De verdad Me voy a cagar en todo Vale Se ha vuelto a intercambiar La defensa y lo otro ¿No? Vale Vámonos Es que no puede ser Que me estés evitando El ataque ahora Todo el tiempo De verdad Odio a estos Pokémon ¿No? Nada Estaba claro que iba a perder Estaba claro que iba a perder Odio muchísimo A estos Pokémon Venido de broma Imposible Ese Pokémon Tengo que destruir Al Pokémon de antes Lo tengo claro Vale No me quedan Pokémon Lógico He pasado por muchas cositas Y he perdido el combate Me da rabia Me da muchísima rabia Esto Pero bueno Me quedo fuera de juego Y no No es posible Chicos He salido al centro Con Pokémon Porque era imposible Ganar esto Y eso que tenía 6 Pokémon La verdad es que me han tocado Bastante La moral Y no es broma Así que bueno De momento Creo que lo vamos a dejar Por aquí en el día de hoy Ya seguiremos jugando Más adelante Ya que llevamos un ratillo jugando Y veré que Pokémon Puedo sacar Cómo puedo eliminar Y cómo puedo ganar esto De verdad Muchísimas gracias chicos Por ver el vídeo de hoy Me da muchísima rabia Vale Voy a guardar la partida Y luego en serio Más muchísima rabia Pero es lo que hay gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Ya veremos si en el próximo Podemos hacer bien el gimnasio o no Y nos vemos en la próxima Cracks Chau chau